Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Yobis. Y yo soy Luchis. Y somos... Luchis y Yobis en Tropicana. Que imagines que una vez estaba Arnulfo. Ajá. Arnulfo. Arnulfo. Y le debían una plata, hermano. Sí, señor. Y se fue a cobrar a Arnulfo, ¿verdad? Y tocó a la puerta porque le debían trescientos mil. Y salió... No el que le debía la plata, sino la esposa. En un jean aparetado. ¿Un jean aparetado? ¿Un jean aparetado? Y sí. No lo usas, sino en puro toples. ¿Cómo es que dicen? ¡Toples! ¡Toples! Sí, llegó la muchisla y lo miré y le dijo... ¡Ay! Hola, Rodrigo. ¡Ay! ¿Vale? ¡Ay, estoy bien a visitar a mi esposo! ¡Mi esposo no está! Y Arnulfo apenas miraba. Dijo, no, pues yo él, como él, los trescientos mil pesos. Yo quería hablar con él. No, no está, pero siga y quiere. No, 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 yo vuelvo mañana. Si quiere, sigue y ponte cómodo. ¡Ah! Y volvió mañana, efectivamente. Y otra vez salió la chica, pero ya no en jean apretado, sino en pijama transparente. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Rodrigo! ¿Otra vez tú aquí, Rodrigo? Sí, es que necesito los trescientos mil pesos, pero ¿no está su esposo? No, no está, pero si quieres, sigue la sala, ponte cómodo. Y yo te hago cositas. No, gracias, no, gracias. Yo necesito la platica, mejor es la platica. Mañana vuelvo. Y volvió al otro. ¿Volvió? Y ya salió, fue en vestido de baño. Sí, en vestido de baño, pero solamente el bikini en la parte de abajo. ¡Ahí! Rodrigo. Rodrigo Mor, ya sé que vienes por lo de la plata, pero, pero... Arnulfo. Arnulfo no está. Ah, bueno, entonces yo vuelvo más tarde que me estoy como surfurando. Y se fue pensando, bueno, yo sí soy idiota. Esta vieja me está dando la oportunidad. Mañana así me llegó, es con toda. Y al otro día, antes de llegar y tocar la puerta, se empelotó. Y quedó viringo, dijo, aquí voy es con toda. Y el man con las manos ocupadas y se escuchaba que golpeaban así. Y no salió la chica. Salió Arnulfo. Salió el marido de la muchacha. Y apenas salió Arnulfo, lo mire y dijo, hermano, ¿y usted qué hace ahí, peluncho? Y dijo, ¿me va a pagar o lo mío? Deudas son deudas de todas. Y nosotros somos Luchy y yo, Vicentropicana. Ocho de la mañana, treinta minutos, aquí estamos en Cómo amaneció Bogotá. Los mejores humoristas. ¿A dónde? Yobanotti y Luchito. Se dio más porque no le he hecho más. ¿Verdad? ¿No le he hecho más, no? No le he hecho más. ¿No le he hecho más, no? ¿No le he hecho más? ¿Ah? ¿Tú? ¿Qué tal es igualado?